Buenas, mi nombre es Kike y esto es Productos Images. Vengo a este lavado en concreto, no sé si se escuchará bien porque hay gente lavando los coches, porque la pistola presión no es muy fuerte, es más bien suavecita, la presión justa para no dañar los componentes de la bici ni penetrar en zona donde uno debe, así que está perfecta. Bueno, incluso si se fijan aquí, ahí pone solo para Watt y moto, ahí entran bicis también, pero lo que quiero decir es que no es de la misma presión que las típicas pistolas estas muy largas y muy fuertes, como pueden ver la bici la verdad que queda impecable, muy limpita, la verdad que queda bastante bien y ya le tocaba una limpiecita, así vamos a ver los daños que tienen ahora en casita, una pequeña revisión digámoslo, así que nada, vamos a ver los daños que tiene, que la verdad que tiene algunas picaditas de las últimas caídas y demás y a mirar sobre todo los componentes, el desgaste y cómo van a ver la transmisión también que ya está fallando un poquito, que nada, vamos a ver un poquito las picaditas en el cuadro, las cositas que no sé si se aprecia de ahí, que tiene el cuadro un poquito por encima para que vayan viendo los daños en lo que es en el cuadro y después pasamos en daños en componentes, vamos a ver en el cuadro, empezamos por esta, que es la más llamativa, que esta fue en la última caída, está en el vídeo por ahí, en principio no sé si se aprecia en la cámara, creo que es sólo la pintura, en la cámara no se puede apreciar pero se ve la fibra de carbono, los lazos de la fibra de carbono, tengo que llevarlo a un sitio para que me lo tapen, bueno vamos a seguir ya que estamos aquí con el manillar, aquí pueden ver también se llevó algunos golpitos, este ya es un poquito, a ver si ahí se puede notar, para que se vea de cerca un poquito, que realmente no sé cómo se llegó a dar el golpe ahí, pero bueno, vamos a seguir viendo otros daños, aquí no se aprecia bien pero tenemos también como una especie de rajita chiquitita, también creo que es superficial en la pintura, no sé si se apreciará ahora bien en la cámara ahí y la verdad que empiezan a aparecer pequeñas cositas, algunas más grandes, otras más pequeñas, vamos a seguir viendo, no sé si se aprecia aquí justo, ahí tenemos otra, descascarillado de la pintura creo que es, no es mucho más, aquí tenemos un descascarillado más o menos grandito y dos más por aquí, todo esto hay que taparlo para que no se joda la fibra de carbono, había limpiado la bici pero en el trayecto no lo pude resistir y le di un poco de caña así que se volvió a ensuciar un poquito, como pueden ver en algunas partes, aunque le pasé un paño por aquí para que se puedan ver las hostias, este protector la verdad que viene bien, lo trae de fábrica la propia bici, ayuda a que no se lleven los golpes el cuadro, que es bastante bueno tenerlo ahí, en lo que es la parte frontal del cuadro porque si no todos los golpes de las piedrillas y todo eso se lo va a llevar, así que es mucho mejor tenerlo y evitamos que la fibra de carbono se pique o se o se produzca un daño grave, ya que estamos por este lado vamos a ver cómo están los pedales en lee, verdad que tengo muy buenas sensaciones con estos pedales, agarran muchísimo, son unos pedales económicos y que salen bastante bien, aguantan muy bien los golpes, son de aluminio pero en la parte interna creo que es de acero inoxidable, aluminio es sólo la pieza y la verdad que aguantan bastante bien los golpes no tienen nada nada de holgura, no son los que giran más rápido en el sentido de que si le damos así giran súper rápido, pero eso bueno se puede aflojar un poquito aquí y girarán más rápido pero yo no lo hago para que no cojan holgura, por ahora van bien, a mí me van muy cómodos, la verdad que están bien y como se pueden ver, como pueden ver ahí se han llevado bastante bastantes roces, bastantes golpes y siguen ahí, así que no tengo ninguna queja con los pedales, la verdad que muy contento con ellos cuando se me rompan volver a comprar los mismos, con las bielas también tengo que decir que estoy muy contento, son unas bielas FSA bastante económicas y la verdad que van bastante bien para lo que cuestan, aquí pueden ver algunas cositas que tienen ya, pero bueno la verdad que están bastante bastante bien, no sé si se apreciará por aquí, ahí tenemos un toquecito, en la otra creo que tienen un par de golpes más fuertes, ahora vamos con el otro lado y la verdad que estoy contento con las bielas y con los pedales, ya creo que las bielas tendrán unos casi dos años de uso no intenso, porque el último año sí es verdad que le he metido más caña, pero el primer año no la pude usar mucho la bici y este año sí, bueno el año pasado en 2019 ya empecé a darle más cañita y ahora ya poquito a poco cogiendo ritmo, así que la verdad que contento porque por ahora van bien, no han roto, no han aguantado bien, antes de pasar al otro lado vamos a ver aquí por ejemplo, como pueden ver tenemos un toquecito aquí que le había puesto un poquito de esmalte de uña blanco ahí para que no se viera, creo que esta parte de aquí es como metálica y va junto con la fibra de carbono o algo así, no estoy seguro, es una diferente más macizo, a ver si lo pueden escuchar, creo que ahí se puede apreciar más o menos el sonido, es decir que los discos Fourier creo que se llaman, a ver si ahí se lo pone Legion, bueno el caso es que los discos van bastante bien, agarran, tienen un buen agarre, la verdad que estoy contento con ellos, pensé que se iban a doblar rápido o algo y por ahora van perfectos, así que nada, súper contento con los discos, vamos a ver los aros, la verdad que han aguantado bien, por ahora no tienen daños así graves, algún rocecito y eso que he pegado bastante llantazos, ahí pueden ver a los toques, no sé si lo apreciarían bien en la cámara, pero por ahora han aguantado bastante bien, no tiene lo que es una dobladura o rollos de estos ya para tirarlos, por ahora han aguantado bien, aunque le voy a montar unos de carbono y unos bujes nuevos, no en mucho tiempo, no sé cuándo todavía, pero no en mucho tiempo, pero tengo que decir que los cusers estoy muy contento, no los voy a aprovechar para otra bici, así que la verdad que los bujes cusers muy bien, esta vez voy a probar otros, pero no tengo ninguna queja con los cusers, la verdad que salen bastante bien por su precio, muy económicos y muy resistentes, vamos a hablar un poquito de la horquilla Fox Talas, la verdad que estoy muy contento con ella, es una horquilla antigua, pero va bastante bien, es la horquilla esta que tiene dos posiciones, una es como la suspensión trasera, tiene una medida de 160 y otra de 100 milímetros, si no me equivoco, exactamente no me acuerdo ahora, pero igual que la trasera, si le damos al pulsador, tenemos dos posiciones, una de 150 milímetros de recorrido, creo, o 140, no estoy seguro, y la otra de 100 o de 90 milímetros de recorrido, tendríamos como para convertir la bici en XC o en enduro, y aquí tenemos lo que viene siendo el bloqueo ese que os digo, si impulsamos la suspensión hacia abajo, pues se queda bloqueada a 100 milímetros de recorrido, y si le damos aquí, pues subiría y tendríamos 160 milímetros de recorrido, la verdad que está bastante bien, es una horquilla bastante recomendable, o sea, a mí me gusta bastante, ya tiene sus añitos lógicamente, pero va bastante bien, por los frenos no puedo decir nada, ya se han llevado sus hostias, para los baratos que son, funcionan bastante bien, clavan bastante bien, aunque no tienen un, no es como unos XT, pero van bastante, bastante bien por su precio, son muy, muy económicos, y totalmente aconsejables, ya pueden ver que hago el caballito, para el caballito se necesita un buen tacto de freno, que clave bien, así que no tengo ninguna queja con eso, y vamos a seguir viendo algunas cositas más, vamos con algo que a todos os gusta mucho saber, que es el tema de la transmisión, la XT comprada a través de Aliexpress, ahí pueden ver que se ha llevado bastante, bastante golpes, no sé si se apreciará bien en la cámara, ya que no tengo la mejor iluminación todavía, pero creo que más o menos se puede ver, a ver si me acerco un poquito, ahí se aprecia que la transmisión se ha llevado golpes, si es verdad que ya empieza a fallar un poquito, pero simplemente creo que es limpiarla bien, engrasarle un poquito el muelle, y demás partes móviles, y después ajustar, y yo creo que con eso va a ir más que suficiente, ya que lleva tiempo sin mantenimiento, entonces bueno, prácticamente no le he hecho mantenimiento, entonces ya son, va a ser dos años en breve, o más o menos, y yo creo que para el tiempo que tiene, ha aguantado bastante bien, está claro que es 100% original, si hablamos también del plato 1146, de 11 velocidades, de la marca Sunray, la verdad que también muy contento con él, ahí pueden ver que tiene muy poquito de gaste, exactamente no sé los kilómetros que tendrá, pero ya tiene bastante, ahí pueden ver como lo que cierra el cassette de la rosca está un poquito comida, porque se me ha saltado la cadena en estos últimos meses, ya que la transmisión no está afinadilla, y vamos a seguir viendo las otras cositas, aquí tenemos el pedal del otro lado, que la verdad que está un poquito mejor que el otro, pero aún así tiene sus cositas también, y muy recomendables los pedales, vamos a ver la biela, como dije que esta biela sí tiene un par de toques más, aquí en vez de tocar el pedal he tocado la biela, pero ninguna queja con la biela, si hablamos del monoplato delantero, la verdad que muy contento, pensé que se iba a desgastar antes, tiene su desgaste ya, como pueden ver, pero la verdad que bastante bien aún, no hay problema, no se suele salir la cadena, se me habrá salido alguna que otra vez, pero muy 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 poquito, ahí pueden ver las puntas que están bastante bastante bien, y nada, la verdad que muy contento con el plato, muy bien, mejor de lo que esperaba, como pueden ver, así que vamos a seguir viendo algunas cositas en el cuadro, aquí tenemos otra picadita, por aquí tenemos otra un poquito más grande, no sé si se puede llegar a apreciar ahí en la cámara, otra tenemos aquí, que las tengo que ir a reparar antes de que vayan más, aquí acabo de ver otra que esta ni la había visto, aquí la pueden ver, y no es chiquitita, son todo, creo que solo pintura, si no me equivoco, y rayones y demás, pero en general está bien, no tiene nada grave lo que es grave, pero hay que ir a mirarla, también dentro de poco le voy a hacer una revisión general, limpiar los cojinetes y engrasarlos, igual que toda la zona del basculante y toda la zona de atrás que ya le hace falta, aquí vemos otra cosa a decir también que la tija al final ha salido bastante buena, no se ha roto ni nada, ni ningún susto, ni nada raro, de todas formas ya me toca ya tija telescópica, porque la verdad que ya lo voy necesitando bastante, porque si no tengo que estar parándome cada dos por tres, ahora que las piernas ya empiezan a tirar, no tengo que estar parando, antes porque como las piernas no iban aprovechaba el descansito para bajar o subir la tija, ahora ya toca darle caña de verdad, así que nada, tija telescópica en breve, y por hoy poquito más, era un poquito eso para que vieran por encima así los daños que tiene la bici y cómo está el estado general de los componentes, que en principio para mí está bastante bien, y eso, poquito más, en breve haré lo que viene siendo una puestita a punto y toda la historia, así que como siempre, si os gustó el vídeo de hito para arriba, si quieren más suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.